La Fiscalía, como todos saben, es una institución autónoma, pensando siempre en el interés general, 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 en el interés del pueblo. La Fiscalía General de la República tiene como objetivo primordial la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos. Su principio fundamental, la autonomía. Sin embargo, cinco conflictos de interés apuntan a que el fiscal general Alejandro Gertz Manero parece confundir la autonomía de la FGR con un pase libre para convertirla en su instrumento personal. Si él pensaba que darte órdenes... Yo no se las obedezco. ¿Punto? ¿Cómo? Propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el indicado para reformar el elefante reumático que es el sistema de procuración de justicia en México, Alejandro Gertz Manero arrastra una serie de conflictos personales los cuales ponen en entredicho la misión encomendada por el Ejecutivo Federal. Cuesta mucho trabajo empujarlo. Es un cuerpo de avance lento. El primero tiene que ver con su propia familia política. Su sobrina Alejandra Cuevas, hija de su cuñada Laura Morán, está presa desde hace más de un año en el penal de Santa Marta. El propio Gertz Manero la acusa de ser cómplice en el presunto homicidio de su hermano Federico Gertz. Ampliamente publicitado por la familia política del fiscal general, el caso ya llegó incluso a la Cámara de Diputados, la cual tendrá que determinar si los supuestos abusos de poder de Gertz Manero en su trama familiar ameritan que éste sea sometido a juicio político y a la posible destitución de su puesto. Esto es el fiscal. Para eso tenemos las leyes en el país. Para tener un fiscal que viola la ley. El segundo conflicto de interés tiene que ver con el caso de la Fundación Jenkins, propietaria de la prestigiosa Universidad de las Américas. Y es que de 1995 a 2009, Gertz Manero mantuvo una disputa legal con miembros de la familia Jenkins por la propiedad de la marca de la Universidad de las Américas Campus Ciudad de México, institución educativa que en su momento fuera encabezada por el ahora fiscal general. Pero a pesar de haber ganado el juicio en 2009, Gertz Manero no se habría detenido ahí. Diez años después, en un caso distinto, reabierto por el ex apoderado legal de Gertz Manero y subprocurador de la Fiscalía General de la República, Juan Ramón López, órdenes de aprehensión fueron giradas contra varios integrantes de esta familia por el presunto lavado de 14 mil millones de pesos. Para evadir la captura, los integrantes acusados de la familia Jenkins huyeron a Estados Unidos. Cada uno de nosotros tenemos que adquirir y asumir la responsabilidad que nos toca. El tercer caso involucra al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al famoso SNI. En septiembre, Gertz Manero solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 investigadores, académicos y personal administrativo de este órgano científico, bajo cargos que ameritan la prisión preventiva en un penal de máxima seguridad. Pero la acusación del fiscal tiene un evidente tufo a venganza, pues la acción penal fue dirigida contra un grupo de investigadores que alzaron la voz en contra de la reciente aprobación de Gertz Manero como investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, distinción que había intentado obtener sin éxito desde hace una década. El cuarto conflicto de interés se relaciona nada más y nada menos que con el caso Emilio Lozoya. Y es que, aunque suene inconcebible, Alejandro Gertz Manero como fiscal general y el exdirector de Pemex Emilio Lozoya fueron representados en su momento por el mismo defensor legal, el influyente abogado Javier Coello Trejo. Y aunque el despacho de Coello Trejo dejó de representar a Emilio Lozoya en junio de 2020, el estancamiento del caso de corrupción más importante del sexenio es atribuido por más de uno a su mal manejo por parte de la fiscalía encabezada por Gertz Manero. Porque, dada, como decían los clásicos, el sospechosismo que hay en este país sobre todas las conductas del poder público, dicen, bueno, es que a lo mejor lo están protegidos, que lo vamos a proteger, al contrario. Y el último conflicto de interés tiene que ver con la rivalidad que mantiene Gertz Manero con el exfiscal antilavado Santiago Nieto. Apenas este lunes se suscitó el episodio más escandaloso de una enemistad bien conocida públicamente, pero que hasta ahora se había contenido mayormente a las declaraciones en medios. Información filtrada al periódico Reforma, presumiblemente por Gertz Manero, reveló presuntas irregularidades de Santiago Nieto en las recientes adquisiciones de bienes inmobiliarios. Mientras tanto, el diario El Universal publicó que la actual unidad de inteligencia financiera, antes comandada por Nieto, mantenía una investigación abierta en torno a la riqueza del fiscal general, específicamente sobre las operaciones de una compañía inmobiliaria que mantiene con su yerno y cuyo representante legal es el actual titular del aceido, Juan Ramos López. Esta serie de conflictos personales que rodean a Alejandro Gertz Manero han despertado los cuestionamientos en torno a su labor como fiscal general. El señor Gertz Manero pertenece al viejo sistema y como tal defiende y hace su gestión, a los del viejo sistema, como en este caso es Salvador Cienfuegos, y hace las cosas como en el viejo sistema. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. El caso que mantiene en contra de su cuñada y su sobrina, así como la información publicada por El Universal esta semana, ya amenazan con valerle por lo menos una comparecencia ante el poder legislativo, donde en 2018 se reformaron los artículos 76, 89 y 102 constitucionales para facilitar el proceso de destitución del fiscal general. Alejandro Gertz Manero ya se dijo dispuesto a acudir al Congreso para responder a los cuestionamientos de los legisladores. Al igual que sus conflictos de interés, su interés personal por continuar su mandato, el cual finalizaría en el año 2028, también es evidente. Gracias. 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 Gracias.